ah ah hay que citarse a alguien el fadera joda delantero tienes que aprender del jazgo ponte ahí a grabar ponte la pifra ponte la pifra pero si falta no la pega un dedo pero te la levanta verdad no a a a y 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